Isamal tira la casa por la ventana con el anuncio de la Feria Religiosa y Cultural 2018 que arrancará con la baquería infantil este viernes en la ciudad de las tres culturas. El anuncio fue emitido por el alcalde Fermín Sosa, donde prometió 17 días de espectáculos y devoción para visitantes y habitantes de Isamal. Con todos los artistas, los grupos, el sonido, estamos hablando de más de 700 mil pesos, 600 mil pesos que vamos a tener en lo que son las actividades culturales que vamos a tener. Aparte pues hay las empresas que se suman a lo que va a ser la Feria, que ellos también van a tener una aportación. Muestras Gastronómicas, así como un gran corredor artesanal, galardonará esta enigmática fiesta tradicional de Isamal, donde se anunció también la presentación de 50 grupos jaraneros para las diversas baquerías programadas como parte de las actividades de este magno evento. Estamos a tres días de la magna batería, ya tenemos confirmado como 50 grupos jaraneros, tenemos invitado a los 106 municipios, cubrimos los 106 municipios más los grupos jaraneros que pertenecen a la iglesia. Trascendió que en el marco de estas celebraciones, Isamal también será sede del Festival de la Trova Yucateca, los días 15 y 16 de diciembre. Isamal va a ser sede, igual que en la Ciudad de Mérida, en el Festival Internacional de la Trova 2018, donde la verdad estamos muy contentos, donde nos toman en cuenta. Informó para Eclipse Televisión, Erika González.